Ahora, empecemos. Debes perder las promos para tu arco de evolución. Así lo quiso Dios. Pues vaya Dios más cabrón, ¿no? Porque creo que desde que hice DK llevo 3 promos. O sea, y este año a lo mejor he hecho 12 o 13 promos. Que vale que hemos subido, pero... Hostia, ¿no? Se ha pirado. Bueno. A ver, no tiene flash. Ganamos. Dios les da superiores batallas a sus mejores guerreros. Ay, Dios mío. Vamos a colocar tentáculos, anda. ¿Por qué sufriendo? Oh, hola, Coyotec. Bienvenido al stream. Creo que Tenu ya tuvo demasiado desarrollo de personaje. A ver. Yo no suelo querer ir de sobrao, pero... Estamos de acuerdo que la gente de Diamante 1, los que me están tocando al menos... Esa Kali, por ejemplo, era buenísima. Pero el resto son muy malos. O sea... XD. Vale. Debería ganarle lustrades, ¿no? Tiene la E. Bueno, nunca se sabe esto, que es un Zen salvaje. Es un Zen Ignite. Ay, Dios. Lo oigo como super alto. El LOL. Es la skin esta cósmica, que tenía como un efecto de bot, ¿no? Oye, ¿por qué sube antes que yo? Esto es injusto. Vale, vale, vale. Mi bot... No, no, no. No me ha gustado lo que he visto. No me ha gustado. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo acepto. Vale. Eso sí me gusta. Por favor, ¿eh? Por favor, tú. Oye, que me muero. Me muero por mirar a donde no debo. ¡Qué cerdos! Esto ha sido una cagada, que flipas, ¿eh? Ah, claro, tenía flash. En mi mente no tenía flash, gente. Pero bueno, le damos un poquito de ventaja. ¿En serio se pira? Si está esto friseado. ¿En serio se pira aquí? Bueno. Vale. Acabo de hintear, ¿eh? O sea, esta muerte ha sido totalmente muy bad. Vamos a focussearnos. Creo que me está pasando la factura... El serio es relevante, la verdad. Oh, Dios mío, acabo de hintear. Hostia, esto es una mierda, ¿eh? A ver, que sale bien, pero... Pero aquí sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estoy tilteando de la tristeza máxima, ¿eh? La verdad. Ay, Dios mío. El Fiddlesticks a uno de vida. Ay, Dios mío. Ha enterado el Fiddlesticks, no puede ser. Qué buena, gente, qué buena. No sé ni cómo ha salido esto, ¿eh? Hace super sad que se va a quedar uno de vida a todo el mundo. Oye, que no es de minuto cinco. Aquí me puedo quedar, ¿eh? Creo que mato al Sen como me venga. Claro, el problema es que me va a venir el Fiddlesticks, me imagino, ¿no? Y eso no... Os lo he dicho, os lo he dicho, os lo he dicho, os lo he dicho, os lo he dicho que podía, que podía. Bad joke. Pues no lo juego bien del todo a 100%, ¿eh? Si oí a jugar clean no hubiera sido tan, ¿sabéis, no? Tan risky, risky, tan 50-50. Pero, uf, acabo de volver a la partida. Bueno, compenso el troleo de antes. Se va a jugar muy bien. ¿Qué te vas a armar, cuchilla negra? Voy contra un tanque, cuchilla negra. O sea, no hay mayor decisión aquí. Tanque, cuchilla negra, fin. ¿Qué te vas a armar, cuchilla negra? Te digo, don't tilt, ¿eh? Te chileas, crack. ¿Está Fiddlesticks abajo? No está Fiddlesticks abajo. Tengo miedo. Esto sale mal, creo, ¿eh? Trágico. Trágico. Voy a meter aquí un Pinguar. A la mierda esa. Está Fiddlesticks ahí. Es que me va a venir con la R. O sea, es un hecho que me va a venir con la R. Como se la hemos jugado, ¿eh? Me piro para atrás. Bueno, no sé, ¿eh? ¿Intentamos el 1 para 2? Es la pregunta. ¿Qué decís, chat? Yo digo, sí. Puede que muramos. Vale, está en medio. Ha gastado R. Ha gastado R. Ya está. Ya está. No me puedo banquear. No hay mucho más que pensar. Se enesta en poca vida, ¿eh? Se enesta en poca vida. O sea, quizá se arrepiente la R que ha metido. Aquí ya te digo que va a perder muchísimo. Vale, pusiamos esto lo más rápido posible. Vámonos a base. Fiddlesticks. Uf, Twitch acaba de comprar el ítem, ¿vale? Vale, vámonos a base. Es lo más óptimo aquí. Nos vamos a comprar cuchilla negra. Evidentemente botas. Vamos a ir a por Mercs. Un pinguar. Y vamos para allá. Qué pena que no hubo una entes de la RS, ¿eh? La verdad es que sí. Pero es que estaba más pendiente de dónde estaba Fiddlesticks. Y justo lo he visto en medio, creo. No sé. Bueno, no pasa nada. Yo he pensado ahí... Plaquitas, plaquitas, plaquitas. Uf. ¿Cómo mola el grass para cosas de early, no? Le sacamos casi el doble de grass. Casi. Vale, hay que meter otro pinguar aquí. Como sabéis, si me viene Fiddlesticks, pues... No, gracioso. Os recuerdo... Que este pavo es OTP Sen. Evidentemente este matchup es muy fácil bailar hoy, ¿eh? Y otra cosa más... Que, bueno, buen provechito a todos los que estáis viendo esto en el streaming... O en YouTube. Que sé que eso es bastantes. Porque esta partida... Se sube, gente. Vale. Joder, abajo, ¿eh? Han matado. Que rango le da la Q, ¿no? Me va a venir Fiddlesticks. Ahí está. ¿Lo habéis visto? Yo sí le he visto. Y espérate... Que quizá busco el 1 para 3, ¿eh? Por aquí está Fiddlesticks. Y la hoy ha dicho la frase de Fiddlesticks. Nos echamos para atrás. Full disrespect es esto, la verdad. Tenemos tentáculo. Habemos tentáculo. Ya no hay miedo. Fiddlesticks se ha ido a medio. Ha gastado la R, así que genial para nosotros. Lo malo es mi Graves. Como siempre, la leyenda del Graves. Mira que esta partida se pierde, ¿eh? Esta partida se va a perder. No puede ser, gente. Realmente no puede ser. What the fuck? ¿Qué está pasando? Todo mi equipo está enteando. Vale, perfecto. Al Fiddlesticks. Que quizá lo pillamos. Ay, no. No le vamos a pillar. Espérate, que está la R de Fiddlesticks. Ah, mira. Está aquí el Fiddlesticks. O el SF. Supongo que debería ir a top lane, ¿no? Al medio se ha caído ya. Esta partida la ganas tú. No creo que seas el Fiddlesticks, pero... Aquí D. Vaya Diff de medio. Me cago en la puta. What? Joder, es que lo peor es que estos dos están troleando. Ay, no. Este se va a morir. Joder. Vale, le han imenteado. Creo que misiles han imenteado aquí también. Nah, está muerto. El dragón, dáselo. Un rompecascos. Es que creo que mi equipo no va a aguantar sin mí, ¿eh? No me da que pueda splitear este game. No, está ulteando el Fiddlesticks. Está ulteando. Ay, no. ¿Por qué mi jungler es tan malo? Joder. Además, ese pavo ha metido una imteada en la top lane. Nah, me hace rompecascos, ¿eh? Yo suelo de agruparme, tú. Es que mira cómo van estos dos terroristas. Sí, sí. Me voy a hacer rompecascos. Casi 100%. No le he podido matar, tú. Se ha curado mucho, ¿no? Pensaba que no se curaba con la wave. My bad. No. Grape se va a morir aquí. Joder. He troleado igualmente. La verdad es que estos dos son muy mongólicos. Lleva razón mi support. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? If I get a hullbreaker, you respect them. Yo pregunto. A ver qué prefiere mi equipo. No, es que no van a respetar. Es que no van a respetar. Es que... Solo hay que ver un par de teamfights. Me tengo que hacer el guard a distancia para pillar al fidel, tú. Aquí va a saltar el fidel. ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Creo que por aquí. No puede ser. No me lo puto creo, tú. Vale. Podemos tirar medio aquí, ¿eh? Lo podemos tirar bastante. Bueno, es que... Me lo puse en las dos sides. Es que está Yone aquí. Claro, es que es eso. Es que Yone está viniendo aquí a flanquear. ¿Qué me ha hecho, gente? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Dos ítems que va. Madre de Dios. Nada, voy a hacer easter egg para agruparme. Es que no puedo no agruparme esta TF. O sea, esta, esta partida. El Graves no ulteado. Esta partida está perdida. Joder, ¿eh? Qué rabia. Gracias, Michi. Pero no, está... Lo veo chungo. Es que estamos jugando bien. Pero, ¿qué es este jungler de Hacendado que nos ha tocado? ¿Qué es esto? No, Twitch, no. Le han pillado. Joder, tú. Tengo que guardarme la R. Tengo que guardarme la R. Joder, qué asco. Es que otra partida que pierdo por el equipo, ¿eh? Joder. Twitch lo está intentando. Hay win condition. Pero es que... ¿Cómo van estos tres, tú? El Graves no sabe ni dónde está. No entiendo nada. Me tengo que hacer Randuin, ¿eh? O can you suck this gigantic cock. Hostia. Lo que le ha dicho. Lo que le ha dicho el... El punto. Rankan. Creo que al Graves. Fíjate que jugar contra Fiel es... Yo creo bastante fácil, ¿no? Le invades dos veces y ya está. Como chuclo. Madre mía. Nada, pero me van es por ghosting, ¿no? Claro, el problema de esto... Es que acabamos de gastar mazo recursos. Vamos a intentar el Drake. Es que hay un Fidel por ahí, ¿sabes? Y Fidel me da miedo. Espérate, espérate, espérate. Con esto. Vale, tengo que flanquear y pillar a Fidel y a Fraganti. Ay, no. Mi flank es una mierda. Mi flank es una mierda. Me he tenido que salir de mi propia R, tú. Nada, no puedo ganar a Jon, ¿eh? En cuanto... ¡Ah! Joder, tú. Es que no podemos matar a nadie. ¡Qué rabia! Ya tiene Death Dance, así que no podemos matarle a... O sea, no podemos matar a... A Yone. Y a Philsteen tampoco. Joder, qué putada, ¿eh? No, yo no me voy a rendir, vamos. No le puedo matar. No le puedo matar. No le puedo matar. No le puedo matar. Literal, ya no podemos matar a Yone. Qué puto asco, tú. ¿Qué me están haciendo, tú? ¿Pero cómo llega y me guansatea? Por favor. Ayuda. Twitch lo mata, Twitch lo mata. Oh, Twitch lo... No, se lo ha llevado Graves. Se lo ha llevado Graves, gente. Se lo ha llevado el puto Graves, tú. Qué putada. Joder, ya voy a ir negativo, ¿eh? O lo que tiene Isawaii cuando tu equipo va por detrás. A ver, que Shuri no está en esta partida. Si este pavo ni siquiera es main... En Fiddlesticks. Está jugando first time. Ese pavo es main Fiora. Si lo hemos visto al inicio de la partida. Joder, tío. Es que... Qué puto asco, ¿eh? No puedo hacer nada. Ganaremos una TF. El Shen mira cómo ya no habla, ¿eh? Le hemos humillado. Tiene un ítem. Tenemos nosotros a camino del tercero, pero da igual. Tutu, aquí podemos pelear bien, ¿eh? Ganamos una TF. No puede ser. Johnny no tiene ARs. Hay que intentarlo. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Ha sido el Nazor. Me ha matado el Nazor. Por favor, Twitch, no mueras. No, Twitch. No, Twitch. Por favor, Graves, háztelo. No, Graves. No has hecho nada en todo el game. Por favor. Por favor, Graves. Por favor. El Ignite. Sí, ha sido el Ignite. No, Graves. No. 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 ¿Por qué mi Graves no lo ha intentado? Si se lo iban a hacer igualmente. No. Qué puto asco, gente. De verdad, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, Shuri. ¿Yo qué quieres que te diga? Mi jungler es... Peor que Chernobyl. O sea, no sé. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me ha tocado este jungler. Me ha tocado jugar con este retraso. Poder, tío. Y ahora, Inteamos. Creo que Yone está spliteando. Está Fiddlesticks por aquí, ¿eh? No sé dónde está. Está aquí. No sé dónde está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Horramos! Rakan se ha sacrificado para salvarme Una pena que no va a salvar a nadie Creo que no pueden terminar, ¿eh? Creo que no No lo sé Bueno Pueden hacer lo que les salga el nao esta partida ¿Pero qué es eso que me hace, tú? ¿Es que qué es eso que me hace? ¿Que me ha quitado tres cuartos de vida? Por favor, Riot ¿Y si es campeón? ¿Pero yo a penetración? Voy a ocultar, evidentemente Si no, me voy a mi casa ¡Uf! ¡Se muere! ¡Se muere! Ha muerto, gente Ha muerto No puede ser El monstruo ha muerto Tengo que ir a defender de ese pana Creo que le gano un up a uno Creo que le gano un up a uno Vale No nos vamos a enseñar Por si Yasuo Está aquí No, no está aquí Nos vamos No muráis 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 Por favor, no muráis ¿Vale? ¿Por qué misilas no viene? ¿Por qué misilas no viene? Si le estoy pingueando que venga Y no viene Dios mío Qué partida Dios mío Qué partida, gente Dios mío Qué partida Mi game win La puta madre, gente ¿Qué cojones Es este game? Sí, sí El Jon es inmortal O sea, el Jon no lo podemos matar Súper complicado matarlo Hay que meterle todo el CC del universo Madre mía El Jon ha dicho Me piro a matar a Twitch Y ahora te mato a ti Ha sido como Dios mío ¿Qué haces? Va a matarnos a todos Oye, oye, oye Le podemos pillar Oye, oye, oye Pique importante Le he pillado Le he pillado, gente Bueno No estoy de inhibidor No pasa nada ¿Misilas pierde en un V1? Pregunta seria Voy a por él, eh Voy a por él O bueno Se ha matado 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 Espérate Espérate que ahora te curas Crack Ah no Que ya no te vas a curar Hijo de la gran puta Vale, 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 vale Es Nashor Es Nashor Vamos a remontar No me lo creo La partida ha molado muchísimo Vale Hay que hacérselo ya Hay que hacérselo ya, gente Me da miedo el Fiddlesticks No sé dónde está Vale, está ahí el Fiddlesticks Le estamos pidiendo todo el rato Lo han cazado, lo han cazado, lo han cazado Aquí un pick es muy importante Ya es muy late game Vale Vale, 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 vale Hay que resetear Nos vamos a hacer Death Dance, eh Creo que sí Nos vamos a hacer Death Dance Vamos a patanquear el daño Tienen que estar dilteadísimos Sí, la verdad es que sí Yo lo estaría Ha sido Es que es un game Que tenían que ganar ellos De gratis Mira nuestro equipo Cómo va O sea, si son unos putos filters Tiene el GA, eh Tiene el puto GA ya ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo, tú? ¿Qué es ese monstruo? GG Vamos a por esa mierda Ay, Dios mío GG No, creo que no terminamos, eh Creo que no podemos Hay que abrir un inhibidor No me creo ganar este game, eh No me lo creo Uf, minuto 33 Y parece que es minuto 50 esto, eh Joder Estoy hasta nervioso, eh Fíjate que Si subo a Master, pues bien, ¿no? Pero tampoco Me da tanta ilusión como antes Pero estoy nervioso Esta partida es épica Estoy full boil, eh Me voy a vaquear Me voy a vaquear a por la poti esta Rukmit Stay behind Witch With me Tenemos que Lo importante es Pillar a Fiddlesticks Uh, ha enteado Vale Vale Le hemos visto Lo hemos visto GG 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 Gente GG GG Qué duro, eh No me creo ganar esto Cómo puede ser Cómo puede ser Cómo puede ser, tú Ha sido durísimo Joder Al final el Graves Ha jugado bien, eh Uf Qué bien ha jugado el support también Y Twitch y todos A ver Estos dos no han jugado bien Esta partida ha sido muy dura, eh Uf Gigi Da gusto ganar esto, eh Es muy satisfactorio Juego muy tryhard, eh ¿Habéis visto el Yone lo que me hacía? O lo que le hacía a la peña Wtf, gente Voy a darle honor a Rakan ¿Habéis visto las teamfights que se ha hecho el Rakan con el no cap y la R? El Twitch ha jugado muy bien también, eh Pero rara vez se le da honor al support Y se le valora lo suficiente, así que O no Rakan, que Ha estado increíble A ver quién flamea Bro, force every bad teamfight he could find Orlin, no sé qué Está flameando el Shen Debería callarse, no Debería callarse Debería callarse Uf Uf Uf, uf, uf Pathetic Oh, dijo flame Flammer Flammer ¿ relate con el盾? A ver snazminute En Mi